que tal camaradas sean bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a mostrar cómo instalar el wordpress en su pc tenerlo ahí de manera local para ello primero tenemos que descargarlo de ahí de la página oficial le damos a descargar y va a tardar allá bestia ya se descargó bueno ya que lo descarguemos lo descomprimimos ahí en el escritorio para poderlo instalar ahí en en el cham o sam no sé cómo se diga le vamos a decir sam aquí bueno lo ponemos ahí en el escritorio lo descomprimimos y ya luego lo vamos a poner ahí en una carpeta que se llama ht-docs en la carpeta donde está instalado el cham y de este aunque no sé si nos vaya a dejar por los permisos vamos a hacer la prueba debe dejarlo poner bueno aquí no sé en windows si lo pone rápido pero aquí vamos a batallar un poco le vamos a tener que dar unos permisos para que pueda agarrar vamos a ver si no nos avienta un error por ahí o pueden ver a buenas y primeras no nos deja instalar ahí el o copiar la carpeta esa del wordpress ahí en en ht-docs para ello tenemos que asignarle y unos permisos copien y peguen esa línea y de éste nomás quiten eso de webs o ya depende de la carpeta donde lo vayan a poner ustedes es recomendable ponerle ahí la web para que no se le quite a las demás carpeta los derechos y nadie le pueda mover ahí al a las otras carpetas y ahora le ponemos que somos propietario nuestro usuario por ejemplo aquí el usuario julio lo vamos a poner propietario se me traba la lengua perdón vamos a ponerle propietario ahí al usuario y ya entonces ahí de huevo ya debe perdón la fuerza ya debe ahí está ya te dejo de ir a poner la carpeta ahora lo que seguiría es la instalación tenemos que entrar a ella a la carpeta en donde está el wordpress por medio de la url y en el explorador dice que no existe tal vez porque no esté encendido el bueno los servicios del apache y del sql vamos a entrar al panel para encenderlos ya ya les dije en el otro vídeo como encenderlo como entrar al panel es lo mismo que lo bueno de las terminales estas es que se es que se guardan las las instrucciones ahí que vas poniendo y te respeta todo tiene tienes que ser exacto una diagonal invertida que no es y no sale ok ahí ya está encendido vamos a ver si nos deja entrar ahí ya nos dejó entrar vamos a ver si podemos instalarlo ahí nos va a pedir ciertos datos y vamos a agregarlos ahí le ponemos el nombre del usuario supongo que es el el nombre con el que vamos a entrar a la página y le ponemos la contraseña vamos a dejarla vacía no se puede conectar a la base de datos tal vez a es que es el usuario del del sql a veces la contraseña root es que es usuario también no es el mío es erga no se puede es que tenemos que crear aquí la base de datos porque no existía yo creía que la creaba sólo él el instalador pero no el instalador pero no así ya nos debe de dejar entrar allí creo que el instalador no tiene derechos para crear un archivo lo tenemos que crear nosotros manualmente y y de éste y que continúe la instalación apenas creando el archivo y guardarlo ahí en la carpeta y ya con eso pues ni modo vamos a tener que crear ahí el archivo y a ver si nos deja entrar como podemos ver no está hecho ahí el archivo bueno entonces vamos a copiar ahí el contenido bueno le ponemos primero el nombre y luego copiamos el contenido del archivo que nos dejó ahí la página y ya con eso en teoría ya debería de funcionar correctamente si no funciona pues a ver que hacemos ahí está ya jaló al 100 ya nomás le ponemos el título de la página un usuario ya un usuario ya de la página no del sql y le ponemos ahí una contraseña más o menos larga creo que con esa basta que es de prueba no más luego ahí le ponemos el correo al cual nos van a llegar notificaciones ahí del de wordpress vamos a poner una prueba ahí que nomás es para ver como se instala y ya al final le damos a instalar wordpress esperamos un ratillo a que se instale y ya se creó le damos a guardar la contraseña para entrar fácilmente de hecho ya se me olvidó un poco le era y ahí está ya tenemos ahí local el no me acuerdo como se llama eso y ya la página tenemos la parte en la que la vamos a administrar y la parte ya que se va a ver el usuario creo que se llama frontend y no me acuerdo hace mucho que que acá bueno camaradas eso sería todo hacía mucho que no hacía cosas así hasta luego y y gracias a rato